Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso gente os traigo lo que para mi es el mejor mazo combinando Diana y Leona con las mecánicas de anochecer y amanecer funcionando en conjunto y la verdad es que muy pero que muy bien así que sin perder más tiempo vamos a por ello, go! Bueno en esta ocasión tenemos aquí el mazo en cuestión gente, si que tenemos Targon y acompañamos de la región de Freljord, ahora veremos por qué, nos va a dar mucha versatilidad por muchas cositas, en primer lugar vamos a ver que tenemos 31 unidades, 9 hechizos, si veis tenemos una curva descendente donde pues sobre todo predomina coste 1 y coste 2, esto se debe a que queremos dar buena salida de forma sencilla a las mecánicas de anochecer, que requieren que hayamos jugado esa carta previamente Si os dais cuenta tenemos pocos hechizos pero no os preocupéis porque tenemos muy buena mesa por lo tanto la mayoría de las veces que convoquemos, que es una de las grandes condiciones de victoria del mazo gente, convocar, podremos optar por hechizos siempre que sea necesario En cualquier caso llevamos como ronda 1 por todo caso Lunari, 1, 2, 1 que nos creamos polvo de pétalo de tercer en la mano vale, varias cositas que podemos hacer con esta carta, primero activar anochecer es una ráfaga, segundo podemos descartarlo también con el artista vale Para convocarnos otra carta celestial de coste 3 o menos y tercero pues aparte de activar obviamente anochecer y reducir el coste de las unidades con anochecer gente pues lo podemos tirar entre medias en una situación en la que necesitemos un reactivo por ejemplo para la cascada pálida vale Que tengamos ese más 2 más 1 y queremos beneficiarnos de ese robo de una carta que la verdad es buenísimo pues podemos tirar esa ráfaga, damos más 2 más 1 a un aliado para ganar ese tradeo, salvar la unidad etc y reponemos nuestra mano Terminamos ronda 1 que tenemos mucha presencia como ya he dicho muchísimo coste 1 para activar anochecer con polletes, unidad 1-1 que da más 1 más 1 a los próximos aliados que vienen en el mazo Muy buena gente, nos da igual que nos buffe una diana, nos da igual que nos buffe una leona, nos da igual que nos buffe cualquier unidad que tenga amanecer o cualquier unidad con la mecánica de convocar vale Ese más 1 más 1 va a ser muy importante para que tengamos una presencia más fuerte en mesa y lo mejor del todo es que el pollete lo podemos jugar solamente a coste 1 para después tirar otra unidad con anochecer Soldado Solari lo mismo, tenemos un 2-2 que cuando lo juguemos va a ser un 3-3 y nos va a dar pie a activar la mecánica de anochecer de forma muy sencilla Y la artista en sí misma da como ya he comentado para reponer la mano podemos buscar por ejemplo el perrete para robar cartas, podemos buscar dependiendo de la partida aquello que más necesitemos contra el rival de ese momento Y al mismo tiempo que el resto de unidades de coste 1 metemos mesa vale para aguantar los primeros turnos hasta que alcancemos ese mid de la partida donde el mazo va cogiendo mucha fuerza Tenemos Diana vale para ir metiendo algo de presión en las rondas iniciales ya que aunque el mazo se vuelve más poderoso a partir de la ronda 5-6-7 Porque tenemos Leona, tenemos Raboon, tenemos cartas celestiales muy fuertes y que es cierto que este campeón nos va a ayudar mucho a meter presión en los turnos iniciales Vamos a poder ir tradeando en las rondas de ataque si decide bloquearla y si no vamos a ir haciendo daño En cualquier caso la primera vez que la juguemos con anochecer tiene contendiente por lo tanto sí que podemos buscar un tradeo en nuestro primer ataque Cascada pálida que ya había comentado gente, porta escudo solari muy bueno tanto en las rondas de bloquear defensivas vale como en las rondas de ataque Lo bajamos como un 3-6 por lo tanto vamos a poder bloquear todas las unidades con temible es muy bueno que tenga ese ataque 3 muy bueno y muy necesario Y si no en las rondas en las que nos toque golpear pues para pegar con un 3-6 que seguramente el rival se lo va a pensar dos veces el bloquearlo Porque dice ostras tú es que tiene un más 0-4 y en la próxima ronda me lo puedo cargar con nada Así que también es una unidad muy buena para ir metiendo presión y también para bloquear silencio Buenísima gente, solo una copia ráfaga para aquellos mazos que abusan muchísimo de dar estadísticas adicionales a las unidades, darles barreras O simplemente que llevan muchas mecánicas de casa como puede ser un regenerar, como puede ser un aguante, como puede ser un robo de vida Va a ser muy buena ya que vamos a poder spamearla en una ronda en concreto si así lo necesitamos para silenciar todas las unidades que queramos Luego llevamos gente sacerdotisa lunari en ronda 3 y sacerdotisa lunari otra vez que esta sería la solari vale Si os dais cuenta esta es una 2-1, esta es una 1-2 Sacerdotisa solari vale, nos va a convocar cartas de coste 4, 5 o 6 celestiales con amanecer En cambio la lunari nos puede convocar cualquier cosa vale, nos puede sacar tanto celestiales pequeñas como celestiales de las más gordas Obviamente una la tenemos que jugar con la mecánica de amanecer y otra con la de anochecer Pero no os preocupéis que ya digo que con toda la sinergia, con todas las combinaciones que tiene el mazo Vamos a encontrar siempre el lugar adecuado para jugar una y otra Furia del norte gente, la primera carta sorpresa que llevamos en el mazo Sorpresa, con intención de sorprender, sobrepasar a nuestro enemigo Porque cuando nos busque por ejemplo un tradeo a leona que tal vez sea lo más peligroso que tengamos en mesa normalmente vale Quitando el resto de cartas celestiales O con una fuente de daño o porque esté muy confiado y nos vaya a bloquear Vamos a poder meter ese más 3, más 4, salvar nuestra unidad, vencer en el tradeo Y si no, por qué no, buscar ese letal Ya sabemos que no es como el antiguo más 4, más 4, la han nerfeado un poquito Pero sigue siendo una carta muy útil que ráfaga va a funcionar muy bien dentro del mazo gente Porque recordad que todas, todas, todas las cartas celestiales consumen nuestra acción vale Ya sean unidades o ya sean hechizos porque todos son lentos Así que está muy bien tener respuestas ráfaga para poder sorprender al enemigo Leona como ya he dicho es una de nuestras no condiciones de victoria realmente vale Porque la condición de victoria en sí misma sí que puede ser el dominio de leona en la mesa vale Pero unida al resto de unidades sobre todo Rabun es muy importante Pero sí que es uno de nuestros pesos pesados cuando lo juguemos con amanecer aturde Cuando también se mejore va a seguir aturdiendo si metemos cositas con amanecer Y muy importante también gente que si jugamos luz del alba vale vamos a activar todos los efectos de amanecer de los aliados a la vez Por lo tanto si tenemos ese Rabun vamos a poder sacar mucho control en mesa con esos aturdir Adivino de la montaña por 4, 1, 2, 3 las cartas celestiales cuestan 1 o menos Esta sería nuestra primera carta de transición ya desde el mid hacia el late vale Ya pensando en una partida que se pueda prolongar más nos vamos a reducir el coste de las cartas celestiales Además si activamos alianza el mismo ya va a convocar así que es una unidad para meter en la mesa Nos reduce el coste de celestiales y nos podemos convocar una celestial Tengamos en cuenta gente que tenemos 36 cartas de la región de Targon Por lo que la inmensa mayoría de las veces va a saltar esa alianza Y esto completaría nuestra ronda 4 en mesa vale Luego tenemos Rabun en la ronda 5, un 5-5 Creo que ya sobran presentaciones todo el mundo conocerá esta unidad Si lo jugamos con amanecer crea una carta con amanecer en la mano Para nosotros siempre es del día gente por lo tanto todas las mecánicas de amanecer se van a ir activando Aunque las juguemos después podemos tirar anochecer y luego siguen activándose las de amanecer Y muy buena para conbear con leona como ya he dicho anteriormente Moldeando estrellas también otro hechizo ráfaga como ya he dicho muy importante Si volcamos tanto peso del mazo en las cartas celestiales Tener reactivos, tener cosas que podemos jugar instantáneo en cualquier momento Si nos están buscando el letal con esto nos podemos curar 5 de vida al nexo Si nos están buscando tumbarnos alguna unidad con esto podemos curar alguna unidad gente Hasta 5 de vida y también muy importante porque convocamos carta celestial de 7 o más de coste Que recordemos que son las celestiales ya tochitas Y por último tenemos gente vientos helados, coste 6, ráfaga Un poquito en la misma línea de furia al norte Obviamente funciona de otra forma totalmente diferente Pero va a ser buenísima, la mayoría de los rivales no se lo van a esperar Aplicamos escarcha a 2 enemigos por lo tanto podemos pegar libremente Que nos bloqueen, que estén buscando un tradeo pues para matarnos una suculenta leona O una diana o un rabún Y con esto sorpresa escarchamos y si no también a la inversa ¿vale? Cuando estemos bloqueando o para retrasar más el juego de nuestro rival Entre los aturdir, los stun de leona y las escarchas de vientos helados Tener un buen control de la mesa e ir retrasando el juego enemigo Creo que es un mazo bastante redondito Obviamente no está entre los 3 mazos más fuertes actualmente Pero sí que me parece una opción muy competitiva Y además muy flexible Ya que dependiendo de la partida vamos a poder tirar un poquito más Por la senda de anochecer o por la senda de amanecer Así que ya que lo hemos visto por encima Pues no queda otra gente que ir a darle unas partidas ¡Go! Vamos allá gente con nuestro mazo noche y día Día y noche con Leona y Diana Que ya dije en los directos anteriores que era un mazo que tenía muchas ganas de traer al canal ¿Vale? Y nos encontramos un... Todo poderoso ¿Por qué no decirlo no? Miss Fortune Queen Top tier Creo que poquitos días después del lanzamiento de esta expansión Ya se ha colocado como top tier Y ya era top tier también al inicio de la expansión pasada Entonces pues un mazo muy seguro, muy fuerte Y probablemente más sólido que el nuestro Pero esperemos que no más divertido Nos podemos llegar a quedar con esta mano Ya digo que se me antoja divertido el mazo Porque podemos jugar partidas con anochecer Partidas con amanecer Partidas mixtas Partidas con convocar Así que es bastante dinámico en ese aspecto gente Podemos variar nuestro juego Dependiendo de las manos iniciales y lo que tengamos delante Aquí vamos a pegar Porque obviamente vamos a hacer dos de daño Y por qué no Dos enemigas unidas Vale Nos va a hacer ahí un trade gratis Voy a tener que bajar el porta escudo Más que nada para que no pegue tan bien el 3-2 Perdemos unidad, es una lástima Y ahora no sé si meter ya a Diana Para quitarnos al pollo Que yo creo que puede ser interesante O empezar a convocar Siendo que es esta partida que va a ser bastante agresivo en mesa Creo que vamos a tratar de sobrevivir al inicio Porque que nos vaya sacando ventaja en mesa No me entusiasma muchísimo Y cuidado aquí, ¿eh? Porque puede tener alguna barrera en este mazo Pero me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a pegar con esto también No había nada Eh, 3 de mana Entonces se va a venir una Miss Fortune No, otro pollo Uh Vale Vale Va a pegar directamente gente Para buscar el tradeo aquí Imagino que no bajará nada Hostias Eh A ver La turdía está muy bien ¿Vale? En el aspecto de que nos quitamos que pegue esto Y luego podemos bloquear también a esto Pero Nos quitaría a Diana Entonces voy a meter un pollo Para poder jugar esto con anochecer Que también robamos una Y al menos Entre comillas Salvamos un poco esta ronda, ¿no? Dentro de lo que se puede Vale Nada más que hacer aquí Por nuestra parte ¡Wow! Sí que ha salido con todo, loco Vale, nos van a entrar 5 Vale, matamos pollo Zampamos 5 de daño Voy a meter esto ya Para en la próxima poder Convear 2 de las de amanecer Si no nos lo tumba Tiene una curva brutal A ver, la verdad Me interesaría pegar En el aspecto de que me quito una unidad Pero no lo voy a hacer Quiero jugar más defensivo A ver si no pegase él directamente ¡Wow! Tenemos unos vientos Nada como el silencio De un bosque en calma Cuanta belleza, ¿verdad? Lo que pasa es que tengo 8 de manal No me llega para leona y vientos Pero sí que me llega para un porta escudo Con vientos Esto me va a tradear aquí Seguramente Y pegará todo lo demás Vamos a intentar hacerle algo de daño Máximo posible ¿Vale? Y no pegas también con esto Vale, queremos matar esto Ok Ahora puede pegar con estos 3 Colocarlo como quiera Con valor O no pegar Sí Vale Ha decidido debilitarlo Lo quiere quitar de ahí en medio Ya Vale Tenemos que intentar hacer daño Nosotros aquí Tenemos esto Que entra mejorado Aturdimos Por si acaso tiene otro preparado ataque Y necesito dejarme algún amanecer Para aturdir No sé si convocar Vamos a ver que juega el primero Miss Fortune Ok Con esto nos podemos llevar al 3-2 Right now Mente despejada Y corazón abierto Ante las amenazas No dudaremos en actuar Vale Con esto nos llevamos aquí Puerta inquebrantable Devoción en la batalla Y voy a pegar con esto Y con esto O igual no O igual sí Podría decir No lo sé No lo sé Voy a pegar Voy a pegar Va Vale Al final sí que hemos hecho algo de daño Es que digo Igual tradea Pero bueno Aunque trade Le sacaríamos ventaja en mesa Lastimosamente Con esto tenemos que bloquear ahí Creo que vamos a hacer que no vuelva a darnos Estoy jugando sequísimo de mana No tenemos un doble aturdir No creo que pegue con esto Más otra cosa que pueda sacar de la mano Que de nieve Cifria No sé Siento que tenemos ahora las unidades hinchadas No creo Sí eh Todo por mejorar los champs Ok Vale Pues evidentemente esto aquí Vale Ahora podríamos convocar O mirar de quitarnos esto Que creo que va a ser Por donde va a ir la cosa Destruir esto Y aturdir eso Y pegar Tendríamos nueve de mana Por lo tanto Podríamos hacer el estallido Por ejemplo Más una sacerdotisa Y esta sacerdotisa Es buena también gente Porque nos da convocar Total No solo cuatro, cinco, seis Guardo mana Para convear spells O meto más mesa Con esta Venga Vamos a darle Tenemos para jugar ahí Doble amanecer Igualmente Aprovechar la conjunción Planetaria La hermana es mucho coste Pero nos da buena mesa Y a paro del guerrero Que no lo suelo jugar mucho Vale Podríamos ahí El doble aturdir O directamente Destruir Que creo que va a ir Por ahí la cosa No sé Que puede tener En mano Ahí se viene a aturdir Y a ver Que baja ahora Guardaboscos 3-1 Voy a ir directamente Leona Leona Pero si no se sale aquí La ha cagado O sea Nos mata Un combate ¿Tiene un combate o qué? Eso es jugársela Lo Se la ha jugado Y la ha salido bien Lo Ok Hostia loco Eso es jugársela Y se la ha jugado Y la ha salido Vale Metemos bloqueador Esto sería interesante Para hacer un 2x1 Ahí Es que no quiero comer nada De daño Dentro de lo que cabe Lo vamos a dejar para después Tampamos ahora Zampamos ahora Tiramos esto aquí Esto aquí Mete el 3-4 Pero tiene dos cartas en mano Y ahora si esto pega Podríamos bloquear Con nuestro 4-2 Y luego ya pegar de limpia Con dos unidades O bajando una más GG GG Bueno, bueno, bueno Hemos aguantado el tirón A Miss Fortune Queen La verdad es que se podía haber jugado mejor Seguro Pero ha estado bien GG Vamos a por otra Por la noche O puede que por el día Por el día O puede que por la noche La verdad es que Hemos jugado Un poquito Duet ¿No? Ambas caras Del sol Del sol y de la luna El Ise Wow Me encanta gente Jugar Normales Porque te puede salir Lo más roto Lo más competitivo A mazos super random A mazos competitivos De la closet De la open beta Creo que ya lo dije En el vídeo anterior Pero me encanta Vamos a quitar vientos Va a ser Yo creo que bastante agro Siempre que llevas islas Con el Ise Noxus es agro Debería de buscar Mesa temprana Leona no está mal Como turno 4 Pero queremos turnos 1 Vale Genial Mala, mala No tenemos ninguno De nuestras rondas Uno Así que Nos va a empezar A hacer pupita Poyete Poyete un poco tarde Voy a guardar Para jugar esto Con anochecer Vamos a hacer esto Más esto ahora Intento llevar el 3-2 O el 2-1 Para que no lo salgan Lo quiero ver 3-2 No, es caral Igual nos lo explota En la cara No Podría haber pegado En el pollo También, es cierto Un punto de daño Pero bueno Ya tengo en mente De que no voy a ganar La partida En las primeras rondas Tenemos que aguantarle El empuje Simplemente Bueno, nos quitamos Una de las unidades Y otra La bloqueamos Aunque hay que tener en cuenta Que puede tener un Wow Puede tener un wow Vale Drenar un puntito Pues Va a ser que me lo voy a salvar Necesito este bloqueador Vamos a ver si pega Si no Porque desperdicia Si no el 4-1 Si que es cierto que ahora el pollo Le puede No Vale Ok Estoy por simplemente Ir buscando No sé Voy buscando algo Que me beneficie En los tradeos Metemos el aivino Metemos un pollete Blockers Creo que nos puede venir bien Pequeñitos Y meter anochecer Es importante Nos volvemos a generar Una carta Pero sobre todo Para quitarnos Lo que queramos de aquí O puedo pegar Puedo pegar Vamos a ver 3-2 Aprovechad la conjunción Planetaria Si Vamos a pegar Sin más Y a ver Cuál es la respuesta Zampa todo Hostia Que mamón Vale Pues en ese caso Adivino Que tiene Ataque 3 Importante Esta puede estar Interesante Para hacerla Que destruye Toda la mesa Que tenga Ataque 3 O menos Si la sacamos Claro Pero no se Pero no se Le veo muy tirado A la mesa Como para que nos de tiempo De colar eso Tenemos que defender bien ahora Y destruirle Si no ya Uf Uf Elise Elise agro Uf Vale Van 3 arañas Se viene El army attack Vale Voy a tener que jugar Esta hora Espero que no tenga Otro Furibundo en mano En cualquier caso Muy importante Ese más 2 Más 2 Porque ahora mismo Me había dejado roto No puedo bloquear ninguno Y aturdimos uno Que sería el 4-2 Y puede que ya no haga nada Porque Elise se va a mejorar Míralo Vale Tenemos que tirarnos de cabeza Por Elise ahora Venga León arriba Cuidado como está la cosa A ver que se nos viene también A la mano Moldeando Puede ser buena Puede ser buena Con que nos va a bloquear esto Con Con el 3-2 mierder Supongo Para mantener arañas Luego podemos pegar Tranquilamente Con esto Porque lo podemos curar Este en principio También puede pegar Tranquilamente El 3-4 También Siendo que todo esto Tiene temible Esto no vamos a dejar Ahí de momento Esos dos peques Hostia Pues tengo ahí a Elise Tengo ahí a Elise No sé si gastar ya No creo que tire nada Raro Va a bajar otra Elise Seguramente Vale Vamos a dejarlo así Porque le podíamos haber metido Más 3 Más 4 No hacíamos letal De ninguna manera Elise de nuevo Que nos va a poder colocar Como quiera El convocar Lo arriesgado Es que si sacamos Algo de destruir No lo puedo jugar ahora Tiene que ser en la próxima Pero creo que vamos a ir por ahí Vaya No me han salido Los mejores robos Un jinete Loco Vale Tiene buena mesa De pegada Y tenemos otra leona Vale No sé si perder leona Y luego jugar otra O salvarla Pero bueno En cualquier caso Esto lo ponemos aquí Mitigamos un poco Yo creo que nos vamos a ir A llevar a Elise Con el 2-3 Con el 2-3 o con el 2-2 Vamos a ir con el 2-3 Por si También podríamos ir A por el 5-5 Me quedo sin nada más Esta ronda Vale Más 2-2 Estaría fresco ¡No! Ya no tenía nada Para responder Es lo malo De las partidas normales Tío Enseguida que se tuve un poco Tradicional tanto Yo que trato siempre De ir jugando de relax Tranquilamente Explicando todos los movimientos Que voy haciendo Tratando de abrir mi mente Y compartiendo el por qué Hago esas cosas Debería de haber una especie De pancartas Letreros O mini chat Para poder decir Por favor compañero Paciencia conmigo Que voy comentando las cosas Para los queridos viewers Pero bueno En cualquier caso gente Lo voy a dejar aquí Para que no quede un vídeo Demasiado largo Espero que os haya gustado El mazo Espero que lo hayáis pasado bien También viendo este contenido Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra La verdad que no sería Un mazo que De primeras podríamos decir Es que no hay por dónde cogerlo Pero tiene muy buenas inercias Y obviamente Creo que no fui el único Cuando anunciaron las cartas Que ya pensó Ostras Diana Ostras Leona Amanecer Anochecer Tenemos que hacer un mazo Con estas dos mecánicas juntas Cualquier cosa que me queráis decir Sugerencias Peticiones Como siempre aquí abajo En la caja de comentarios O a través de mis directos En Twitch Yugo con tres y Barra baja tv Dicho todo esto Me despido Y hasta la próxima Adiós